¿Qué tal mi gente? Bueno, la Fiscalía Tailandesa va a elevar a la justicia un informe donde se habla de los tres delitos que habría cometido Daniel Sancho a Edwin Arrieta. Vamos a ver cuáles son esos tres delitos por los cuales la defensa de Daniel Sancho desde Madrid está intentando defender a Daniel Sancho. Pero, eso sí, algo que nos llama la atención poderosamente y es que sin abogado tailandés, es decir, se está trabajando detrás, digamos, de lo que es la justicia tailandesa, pero por ahora, mientras que no tenga abogado tailandés, no van a poder, digamos, poder defender a Daniel Sancho. De hecho, cuando se contrate a un abogado tailandés o, llegado el caso de que llegase ese juicio, no tuviera, tendrían que asignarle un oficio de forma obligatoria. No se puede sentar en un juicio nadie sin un abogado. Claro, ¿con qué preparación va a llegar este abogado? Sabemos que va a estar guionizado porque se está trabajando desde Madrid, desde dos bufotes de abogados distintos, el de Ramón Chipirrá y Carmen Balfagón, por un lado, y el de Marcos García Monte. Pero, de nada sirve estar trabajando si no se está empapando ahora mismo un abogado tailandés para poder defenderlo. E insisto, y lo digo en todos los vídeos, eso no significa que yo quiera que esté defendido ni nada por el estilo. Daniel Sancho, pues al final, cumplirá lo que diga la justicia. Simplemente comento que me parece curioso que todo el dinero que se está invirtiendo en abogados en Madrid y el importante no se está haciendo. Me parece una estrategia que están intentando seguir bastante absurda. Pero bueno, vamos a ver esos tres delitos por los que se acusa Daniel Sancho del asesinato de Erwin Arrieta, bueno, ocultación de cadáver y todo este tipo de historias. Y vamos a ver exactamente por lo que ese informe policial de la Fiscalía tailandesa va a ser elevado a la justicia de aquí al domingo. Y ya luego, evidentemente, de aquí al domingo, ya se pondrá una fecha, en ese momento se pondrá una fecha de juicio que presumiblemente se estaba hablando de enero. Y ya luego se está diciendo incluso que pueda ser en diciembre e incluso en noviembre. Es decir, que estaría a la vuelta de la esquina. Así que bueno, vamos a ver, traspasado esos 84 días de investigación, os recuerdo, ¿vale? Que acabarían el día 27 de octubre. Bueno, la tajante decisión del fiscal de Tailandia respecto a Daniel Sancho en su informe definitivo. En el programa y ahora son solo han hablado con el fiscal tailandés que ha confirmado hasta tres delitos para Daniel Sancho que estarán en ese informe definitivo. Y que elevarán a la justicia, ¿no? Esta semana es una de las más decisivas para el caso Daniel Sancho. El próximo domingo acaba el plazo que se había puesto para que la fiscalía tailandesa termine de redactar su informe definitivo con todas las conclusiones y pruebas recabadas por la policía del país. El programa y ahora son solo ha hablado en exclusiva con el fiscal que lleva el caso del hijo de Silvia Bronchalo, que como recordaréis, a día de ayer todavía sigue sin ver a su hijo. No sabemos si ha regresado a España o sigue en Tailandia, pero lleva como dos o tres semanas que no visita a su hijo. Insisto, no hay confirmación de que haya regresado a España porque no se la ha visto, pero es que tampoco se la ha visto por Tailandia, con lo cual le han perdido un poco el rastro, ¿no? En primer lugar, ha confirmado que el informe definitivo del presunto crimen sobre Edwin Arrieta estará en la mesa del juez el próximo jueves, por lo que no se llegará al límite de la fecha impuesta. Por otro lado, ha querido hablar de los delitos a los que tendría que enfrentarse el hijo de Rodolfo Sancho, el cual estará apoyado por su padre, que ya se encuentra en Tailandia. Bueno, los delitos de Daniel Sancho. Vamos con esos delitos que le imputan, ¿no? Una vez transcurrido estos 84 días, insisto que se le ha pasado mañana cuando cumpla esos 84 días de investigación obligatorios que tienen en Tailandia, aquí creo que son como dos años de mínimo, con lo cual imaginaron, ¿no? A no ser que se cierre antes por alguna historia. Bueno, los delitos de Daniel Sancho. El fiscal con el que se ha entrevistado el programa de Sonsoles, me imagino que será el mismo que ya vimos en Tardear, tiene muy clara su resolución y es que ha ratificado los delitos de asesinato con premeditación y ocultación del cuerpo. Algo que desde el primer momento se ha encargado de hacer público la policía del país, del sudeste asiático, en las distintas ruedas de prensa y los diversos informes que han visto la luz en más de dos meses. Y es que poquito a poco nos han ido realmente ese informe que ahora nos llega, realmente casi casi lo tenemos masticado, poquito a poco nos han ido filtrando en sendas de entrevistas, pues bueno, hay esto, hay lo otro, hemos encontrado tal, hemos encontrado cual, realmente simplemente es hacernos un resumen, ese informe es prácticamente un resumen de lo que ya sabíamos que nos lo han dado masticado porque, insisto, ruedas de prensa de Big Joe, ruedas de prensa incluso o entrevistas al jefe de la cárcel, ¿no?, de cosas muy, en fin. Sin embargo, la sorpresa ha venido al anunciar que se ha añadido un tercer delito por el que presuntamente Daniel tendrá que hacer frente a la máxima pena. Se trata de haberse llevado a la documentación de la víctima, de esta forma el cocinero español se le atribuye hasta tres delitos y la defensa tendrá que estar alerta para poder alegar lo que consideren necesario en torno a estos aspectos para tratar de rebajar la condena lo máximo posible. Insisto, lo van a tener muy complicado por más que se estén hablando de las chorradas estas de, no, es que era cocinero y tal y cual, ¿no?, es que el día 24 de agosto tenía el ticket para volver, no era premeditado porque si no hubiera vuelto ese mismo día o el día siguiente, ¿no? Bueno, cuando el juez tenga dicho informe en su poder será el momento en que llame para que comparezca a Chez Español. No obstante, deberá declarar en las cortes del país por lo que deberá abandonar la prisión de cosa muy en la que se encuentra encarcelado desde principios de agosto y será el paso previo a ser juzgado y, por tanto, sentenciado por un juez con una pena que cumplir. Sería la segunda vez que visitara al juez, con lo cual, la segunda vez que sale desde que ingresara en la prisión de cosa muy. Rodolfo Sancho ya está en Tailandia en la mañana de este martes. Se ha dado a conocer la noticia de que el intérprete del ministerio del tiempo se encontraba viajando al país donde su hijo permanece encarcelado. Eso fue en el día de ayer, imaginamos que ya ha llegado en el día de hoy y, bueno, emitiremos las imágenes una vez que las tengamos. Esta tarde los programas de televisión han confirmado la presencia del actor en el país asiático, pero coinciden en que por el momento no se ha desplazado hasta la isla de Samui, puesto que el recorrido que hará será muy similar al de la primera ocasión. Primero llegará a la capital y desde ahí viajará hasta la isla. Os recuerdo que en la anterior ocasión permaneció en la isla, no sé si fueron un día o dos, pero permaneció primero allí un tiempo, el motivo no lo sé, pero realmente estuvo allí como una noche o dos y ya luego fue a la isla de Samui. Bueno, por tanto es bastante probable que el próximo miércoles Rodolfo acuda a la prisión para visitar a su hijo. Es decir, hoy será la segunda vez que se vean frente a frente, ya que el pasado mes de septiembre el padre Elchef acudió durante varios días seguidos a la cárcel tras haber resuelto una documentación muy necesaria para el caso, por la que también tuvieron muchos problemas. Es decir, iba con un pasaporte de turista y Marco García Monte entró por allí como si fuera a su casa, como trabajando cuando realmente él tenía pasaporte de turista. Y en teoría incluso se estaba hablando de que podía haber un posible veto en el país. No sé si al final podrá entrar o no, pero lo cierto y verdad es que se habló de un posible veto incluso a Marco García Monte por haber mentido en el pasaporte de ir como turista y haber hecho acciones legales. Bueno, el motivo del viaje de Rodolfo Sánchez a Tailandia, mientras que Silvia Bronchalo permanece en paradero desconocido, algo que nos extraña muchísimo, sobre todo ahora que se acerca al juicio o que van a dar la fecha del juicio. La agenda del actor va a estar repleta en los próximos días. La madre era la primera en acudir hasta el país donde presuntamente su hijo cometía el atroz crimen sobre el médico colombiano y no se separaba de él en todo este tiempo. De hecho, a pesar de no tener imágenes de ella, se piensa que aún continúa en la isla. Estará enferma, estará teletrabajando, no sabemos exactamente por cómo puede estar tanto tiempo allí porque es verdad que hace dos semanas que no se la ve, se ha pegado allí prácticamente mes y medio, día sí día también, visitando a su hijo. Me imagino que de algún modo o estará teletrabajando, estará descansando, estará enferma o algo así, o habrá regresado a España y quizás en estos próximos días que se acerca la fecha, pues regrese y la veamos diariamente visitando a su hijo de nuevo. Por su parte, Rodolfo ha viajado con un objetivo y un motivo muy claro de cara a los próximos actos que van a tener lugar sobre el caso de su hijo, Daniel, aún no tiene abogado tailandés y según la jurisdicción del país sería obligatorio para poder llevar al juicio en el que se tiene que conocer los delitos que finalmente se le imputan y condena a la que tendría que enfrentarse una vez que se diste sentencia. Insisto, ya lo he dicho en el vídeo anterior, lo vuelvo a recalcar, tiene que tener abogado tailandés llegado al juicio, si no tuviera se le asignaría un nuevo oficio por ley tailandesa, no puede estar sentado sin un abogado, con lo cual me parece estupendo porque yo creo que todo el mundo, independientemente de lo que haya hecho, debe de tener una defensa. Insisto, aunque yo esté de acuerdo con que debe de estar cadena perpetua y tal y cual, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a un abogado, ¿no? Es lo que siempre se ha dicho y es lo justo, independientemente de que yo esté de acuerdo con la cadena perpetua y con que la cumpla en Tailandia de por vida si al final lo decía así el juez, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Esos serían los tres delitos que se le imputan a Daniel Sancho. Lo tiene muy complicado, ya todos los expertos coinciden en que la pena de muerte es casi segura. Otra cosa es que se ha ejecutado. Seguramente, pues, al final haya un perdón real, como ya ocurriera también con Artur Segarra, el otro español que, bueno, asesinó, descuartizó a otro español hace varios años en la misma Tailandia, ¿no? Con lo cual entiendo que va a ser un caso muy similar y que se van a agarrar incluso a ese caso que también fue tan mediático y que al final, pues bueno, ya conocimos que no fue ejecutado y que está cumpliendo su condena en Tailandia. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!